La Policía Nacional y la Unidad Preventiva mediante operativos realizados en diversas localidades del municipio de Villarriba incautaron armas de fuego y apresaron a Andy Jiménez, ocupándole a este varias papeletas de 2.000 pesos totalmente falsas. Además de los operativos sumados en centros de diversión del referido municipio, encontraron una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y tres cápsulas de marca ilegible, entre otros tipos de armas. En relación al prevenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. MTN, Joanny Paulino